Gracias por compartir con la audiencia de esta semana los resultados de la última encuesta de Sid Gallup que se hizo en Nicaragua entre el 20 de mayo y el 5 de junio entre 1.215 personas mayores de 16 años a nivel nacional que tenían teléfono celular. ¿Cómo se llega a conformar una muestra para que sea representativa de la población recurriendo a estas personas que tienen teléfonos celulares? Una muestra de este tipo nosotros realizamos aleatoriamente una selección de 1.215 personas con todos los números celulares activos. A estas entonces les llamamos, utilizamos en este caso números desde Costa Rica de tal manera que se disminuyera el rechazo de los posibles respondientes allá en el país y con ello nosotros ya obtenemos a los respondientes que pueden reflejar lo que es la población adulta 16 años y más en Nicaragua. ¿Cómo se mide el nivel de rechazo si se compara esta encuesta con otras que ustedes están haciendo en El Salvador, en Guatemala para llegar a estas 1.215 personas que respondieron afirmativamente a cuántas personas llamaron en total? Ha estado incrementando en los últimos meses el nivel de rechazo el no querer contestar a la entrevista en Nicaragua es bastante más alto en comparación a otros países de la región, no solo aquí en Centroamérica sino en Sudamérica también y aproximadamente tenemos que entrevistar a 9 o 10 personas para que una persona nos conteste. ¿Y el nivel de confiabilidad que ustedes pueden deducir de esas personas que responden qué tan sólido es? Ya una vez que la persona nos empieza a contestar hay una serie de preguntas que nosotros utilizamos para ver la variabilidad de las distintas respuestas y el nivel de confianza que la persona que nos está contestando tiene en la entrevista. Y lo que nosotros vemos es que la persona tiene confianza al ver número de Costa Rica, al ya darse cuenta que es completamente confidencial la llamada que se le está haciendo y entonces ya libremente no se expone sus necesidades. ¿Cómo impacta el entorno en que se desarrolla esta encuesta en un momento en que en Nicaragua nuevamente hay muchos presos políticos? Este viernes se condenó a un periodista por informar, hay censura contra la prensa, hay una persecución implacable contra la Iglesia Católica. ¿Cómo puede usted evaluar el nivel de apertura o de temor que existe entre la población para hablar? Bueno, el que sea en teléfono celular definitivamente da muchísimo mayor confianza a la persona que nos está contestando que cuando se le llama directamente a la casa. Él nos puede contestar en el lugar que esté y se siente menos identificado con respecto a quién le está llamando. Y al mismo tiempo se le da la orden de que puede contestar o no contestar en cualquiera de los cuestionamientos que se le está haciendo, dándole a él libertad de actuar y de responder. Veamos los resultados sobre algunas de las preguntas que hemos seleccionado de toda la encuesta. Una pregunta que ustedes hacen sistemáticamente y es en su opinión, cuando usted toma en cuenta lo que pasa en Nicaragua, ¿cómo cree que va el país equivocado? Contesta 62%, correcto dice 29%. Cuando uno ve el porcentaje de las personas que dice que va por el rumbo equivocado, bueno, esto es igual que lo que salió en 2022 y en enero de 2023, 62%. Pero los que dicen que va por el camino correcto, incluso estos están disminuyendo, 33% de 100 en 2022, 32% en enero de este año y ahora 29%. Vemos un pesimismo a nivel general en la población nicaragüense, 3 de cada 5 personas, especialmente aquellos que se ven perjudicados en las finanzas de sus hogares, considerando que el futuro que les espera es bastante más negro que lo que están viviendo hoy. Vamos a ver más adelante incluso ahí cómo impacta esto, el deseo de emigrar, salir de Nicaragua, porque ya nos están viendo oportunidades de poder surgir en el país. La siguiente pregunta es sobre la situación económica hoy, comparada con la percepción que existía hace un año, peor dice el 40%, mucho peor dice el 26%, mejor el 16%, mucho mejor el 8%, igual el 10%. Es decir, el 66% dice que está peor, el 24% dice que está mejor. Y si se compara con la encuesta de enero, hay un deterioro de 8 puntos. Y cuando preguntan sobre el futuro, cómo va a estar el país dentro de un año en comparación actual, nuevamente peor dice 33%, mucho peor 26%, mejor 21%, mucho mejor 9%, igual 11%. Es decir, casi un 60%, 59% espera que el país va a estar peor dentro de un año en comparación a un 30% que todavía tiene expectativas positivas. Es una visión bastante pesimista de lo que está sucediendo, no solo en el país, sino a lo interno del hogar. La situación económica es bastante apremiante para las distintas familias. Vemos que dos de cada tres, y especialmente aquellas lideradas por mujeres y de un bajo nivel educativo, están teniendo mucha presión para poder conseguir el dinero para adquirir las necesidades básicas del hogar. Y de ahí también el deseo de ver qué se hace, porque no se están presentando oportunidades en un momento a donde también hay baja credibilidad en los líderes. Las preguntas sobre la economía de la familia, les preguntan a la población si la situación económica del hogar, ¿cómo está comparada con hace un año? Peor, dice 33%, mucho peor, 25%, mejor, 24%, igual, 11%, y los que dicen que está mucho mejor, solamente el 7%. Pero hay otra pregunta puntual sobre el costo de la vida, y dice el 56% que ha subido mucho, ha subido algo, el 13%, y ha subido muy poco, 18%, y está igual 12%. Es decir, casi el 70%, 69% dice que ha subido el costo de la vida en comparación con hace cuatro meses. Definitivamente hay dificultades a lo interno de cada hogar para hacer frente a las necesidades básicas, y ya no estamos viendo necesidades básicas mucho a futuro. Es la necesidad de cómo como el día de mañana, y de hecho cuando consultamos si les ha hecho falta el dinero en algún momento del mes anterior para poder comer, ya en bastantes de los casos, en bastantes de las familias, no les está alcanzando para poder tener sus tiempos de comida. 55% dice que ha habido un día, por lo menos cuando no tenía dinero para comprar comida para su familia, el 45% dice que no, que nunca ha tenido ese problema, pero esto varía incluso para las personas que consideran que están en una situación peor, en ese caso aumenta hasta el 68%, que dicen que han pasado por lo menos un día en que no tenían dinero para comprar alimento. Veamos esto, la seriedad de lo que estamos conversando. En más de la mitad de los hogares en el país, ya están pasando hambre, ya hay necesidad de mayores ingresos para poder tener la comida básica, ya sea para ellos mismos o los seres en su hogar. Las respuestas que estamos presentando en esta encuesta apuntan a que la preocupación central de los nicaragüenses hoy tiene que ver con la situación económica, el costo de la vida, el desempleo, en contraste o en comparación con la crisis política o la falta de libertades. El ciudadano al final visualiza dos tipos de problemas. Uno, a lo interno del hogar, a donde las principales dificultades son económicas, costo de vida, desempleo, necesidad de acceso a un mejor techo, salud. Pero a nivel de país aparece ya otro problema, que es la corrupción. Se ve un alto número de personas que nos está mencionando que la corrupción política a nivel de gobierno, a nivel de los líderes, es el principal problema que está enfrentando Nicaragua y que este directamente está impactando la situación económica que se vive a nivel de país y que por lo tanto afecta directamente las familias nicaragüenses. ¿Cuál es la principal preocupación para usted y su familia? Desempleo aparece en primer lugar para el 28%, costo de la vida 25%, dos variables económicas, la vivienda un tema social 7%, tráfico de drogas 6% y la pregunta sobre cuál es el principal problema del país. La corrupción dice el 23%, el desempleo 23%, costo de la vida 17% y delincuencia dice el 9%. Ahí está esa combinación de factores de tipo económico y también factores políticos. Definitivamente por eso a nivel de país la corrupción es un problema relevante y ya el ciudadano está viendo cómo este impacta directamente a nivel transversal las distintas dificultades o barreras que está enfrentando el ciudadano para una mejor calidad de vida. ¿Hay alguna diferencia en las respuestas que obtienen ustedes de la población que está en Managua, en las principales cabeceras departamentales y en el interior del país en relación a este tipo de respuestas sobre la preocupación por el costo de la vida, el desempleo y por el otro lado la corrupción y la situación también de delincuencia? Se presentan ciertas diferencias de acuerdo al lugar de residencia. En Managua la corrupción tiende a ser bastante más relevante en aquellas personas con estudios universitarios. Tienden a citar también la corrupción y la falta de credibilidad de los líderes como uno de los problemas importantes o barreras para la mejor calidad de vida que conversábamos. A nivel rural, el hambre, la situación económica está siendo un problema y especialmente en aquellas familias lideradas por mujeres. a donde la necesidad de mayores ingresos para poder tener comida en sus mesas todos los días ya no está siendo posible. Vamos a presentar a continuación tres preguntas que tienen que ver con la valoración de los ciudadanos sobre las labores del presidente Ortega, del gobierno y la gestión de la presidencia. 28% dice que la labor del presidente Ortega se hace muy mal, mal 23%, bien 21%, muy bien 13%, regular 15%. Es decir, hay más de un 53% que tiene esta opinión negativa. Cuando la pregunta se cierra en aprobar o desaprobar la presidencia de Ortega, desaprueba 56%, aprueba 34%. Este nivel de desaprobación ha estado ahí en los últimos meses, sin embargo, lo que llama la atención es que la aprobación que tenía el presidente Ortega baja incluso de 38% a 34%. Vemos que el sandinismo que a nivel histórico ha tenido aproximadamente una tercera parte de la población con el resto rechazándolo fuertemente, está perdiendo fuerza y esto también lo correlacionamos con las simpatías del partido. Ortega mantiene una aprobación de una tercera parte que se muestra en cierta forma optimista, que considera que los problemas económicos, aunque están presentes, no son tan relevantes, más ya esta solidez, cuando la amarramos con las simpatías partidarias, ya se empieza a ver debilitándose, ya no es tan fuerte como antes. Hay dos preguntas claves, una es, ¿cuán probable cree usted que el gobierno del presidente Ortega le resuelva la preocupación que tiene en su familia? 46% dice nada, nada probable, 17% dice poco, hay un 16% que dice mucho, este sería, digamos, los partidarios del gobierno que tienen una esperanza en que van a resolverle sus problemas y eso coincide en cierta manera con aquellos que simpatizan con el partido frente sandinista que según la encuesta son también el 16%. De hecho vemos una solidez muy fuerte y un apoyo muy significativo entre los que se declaran sandinistas y los que consideran que el presidente Ortega está haciendo muy buena su labor. Hay casi un total apoyo, pero este es cada vez menor. Esta es una de las preguntas que nosotros utilizamos internacionalmente para medir la confianza en el mandatario, la esperanza que este refleja hacia el futuro y vemos como ya la gran mayoría, casi 7 de cada 10 personas, simplemente perdieron la esperanza en que esta administración pueda realizar una mejor labor. Es decir, hay un nivel de desaprobación de más del 56%, la aprobación es del 34%, pero cuando preguntan por la esperanza de resolver problemas, ese 34% se reduce a 16% y la pregunta sobre preferencia de partidos políticos dice la respuesta, ninguno, 77% de los nicaragüenses no simpatiza con ningún partido político, 16% simpatiza con el FSLN, 3% con Ciudadanos por la Libertad, 1% con otros, el Pli 0.4%, pero en enero a esta misma pregunta la simpatía por el FSLN era 22%, que fue más o menos la misma que se mantenía durante 2022, ahora está bajando a 16%. La gran mayoría no tiene preferencias por una u otra organización y el Frente Sandinista también está perdiendo ese enamoramiento que tenía de los ciudadanos en un pasado. Sí, una tercera parte de la población sigue estando ahí, entre comillas, viviendo con el gobierno de Ortega, pero esa satisfacción que mostraban en meses anteriores ya se ha venido debilitando. Esta es la primera vez que se hace una encuesta de opinión pública en Nicaragua después de la excarcelación y el destierro de 222 presos políticos en febrero de este año y también después de la condena a Monseñor Rolando Álvarez, quien está en la cárcel, condenado a 26 años. De manera que es importante ver ahora la opinión que tiene la población sobre las personalidades públicas, aquellas que están asociadas con el gobierno y otras que están asociadas con la oposición o con la sociedad civil. La pregunta es cuál es su opinión sobre las personalidades públicas. Lo que ustedes preguntan es si la opinión es favorable o desfavorable. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la imagen personal, ya no necesariamente su desempeño en las distintas posiciones que se están ellos exponiendo ante la opinión pública. Por ejemplo, cuando preguntamos por Daniel Ortega es la persona, cuando preguntamos por Rosario Murillo es la persona. Y aquí vemos un gran descontento con ellos. Medimos también la penetración de nombre, cuántos le conocen. Definitivamente Daniel Ortega, Rosario Murillo, Cristiana Chamorro son personas bastante conocidas. Pero a diferencia de una Cristiana Chamorro o un Félix Maradiaga que tienen una imagen positiva dentro de la población, la pareja presidencial presenta una exposición muy desfavorable de parte de la opinión pública. E incluso cuando vemos esta imagen personal, es también a nivel transversal en los distintos grupos sociodemográficos. Sí mantienen la posición positiva dentro de los seguidores andinistas, pero también vemos que estos poco a poco se han ido reduciendo. Las dos personas con mayor opinión favorable y menor desfavorable y con un índice positivo más alto son dos expresos políticos. Félix Maradiaga, 46% de opinión favorable. Cristiana Chamorro, 40%. Luego vienen dos funcionarios del gobierno. Fidel Moreno, 40% de opinión favorable. Reina Rueda, 37%. Y a continuación viene expreso político Juan Sebastián Chamorro, 37% de opinión favorable. El sacerdote Rolando Álvarez, a que el gobierno ha acusado de traición a la patria y está condenado, tiene una opinión favorable del 35%. Le sigue el canciller Denis Moncada, con 34%. Y viene otro expreso político, Medardo Mairena, con 33%. El jefe del ejército, Julio César Avilés, con 34%, pero con una opinión desfavorable del 29%. Y a continuación, todas las siguientes personas son funcionarios públicos del más alto nivel, que tienen más opiniones desfavorables que favorables. Rosario Murillo, con el menos 17%. Y Daniel Ortega, que sería, según esta encuesta, la persona con el nivel de opinión desfavorable más alto del país, 56%. Le sigue Laureano Ortega, con 40% de opinión desfavorable. Y Gustavo Porras, con 41% de opinión desfavorable. En la otra encuesta de enero y otras anteriores, Rosario Murillo aparecía con una opinión desfavorable más alta que Daniel Ortega. Ahora se invierte. Ahorita ya el presidente Ortega definitivamente está recibiendo más las críticas de la población, más se le está señalando como culpable de las distintas necesidades que se están viviendo al interno del hogar y de todo este temor también de corrupción que se vive cuando se piensa en el gobierno. Esta encuesta también se hace después que el gobierno de Estados Unidos cambió las reglas migratorias para poder llegar a ese país. Prácticamente la frontera se ha cerrado, excepto para aquellas personas que tienen un patrocinador en ese país para que puedan viajar. Pero cuando aquí se pregunta si usted tuviera los recursos para hacerlo, ¿cuán probable es que migraría a otro país? Muy probable, dice el 40%. Algo probable, 17%. Poco probable, 12%. Nada probable, 30%. Hay una reducción hasta cierto punto en la intención de migrar. En 2022 era del 47%, bajó a 43% en enero y ahora a 40%. Pero a esas personas que quieren migrar, los que dicen que es muy probable y algo probable, la gran mayoría quiere emigrar a Estados Unidos. Esto aumenta del 52% al 55%, sigue España 13% y Costa Rica 11%. Si aquí vemos un deseo de emigrar, especialmente en los menores de 40 años, ya aquellos con mayor edad, ya dicen, ya vea, ya hice la vida aquí en el país, aunque quisiera emigrar, ya en realidad no tengo un futuro afuera. Hay un alto número de personas que quieren salir, más que todo por razones económicas, ya que no vislumbran oportunidades a lo interno de Nicaragua y perciben que en su país de destino, principalmente en los Estados Unidos, pudieran tener empleos mejor remunerados. La pregunta sobre cuáles son las razones por las que la población desea migrar, la respuesta predominante es allá hay más trabajo y mejor pagado, dice el 62%. No hay oportunidad de trabajo acá en mi país, 24%. Y luego factores de menor incidencia, acá hay mucha violencia, ahorita están dejando a la gente entrar, dice el 4%. Es decir, hay un predominio de razones económicas, la gente no hace ninguna mención explícita a factores de tipo político en esta intención de emigrar. En realidad es una situación económica, las necesidades que se están viendo en sus hogares de falta de dinero para las comidas, para los distintos productos que ellos necesitan, la falta de empleo es lo que está motivando a ese deseo de salir, da la también desesperanza que se ve con respecto al futuro que les espera. Cuando ustedes hicieron estas llamadas telefónicas o estas preguntas, ¿hay otro tipo de elementos, valoraciones que la gente ofrece que no están quizás en estas respuestas? ¿O hay valoraciones, digamos, más de tipo cualitativo sobre lo que está ocurriendo en el país? Nosotros vemos una población estresada, una población que está con temor de cómo va a ser frente a su vida en el próximo año, a dónde se están perdiendo los empleos, a dónde se están perdiendo los distintos niveles de ingreso con un costo de vida subiendo todos los días de acuerdo a lo que percibe la gente, pero al mismo tiempo sin esperanza porque no ve una opción diferente de los sandinistas. La gran mayoría de las personas no tiene un partido político, pero cuando también preguntamos qué pasaría, no hay otra agrupación en estos momentos. Vemos que el partido de oposición mayoritario tiene apenas un 3% de seguidores y no es que la gente no esté en busca de algo. La gente quiere tener esperanza, quiere tener un nuevo camino, pero en estos momentos en Nicaragua el pueblo no está viendo esa opción, está sintiendo como que no se le permite el poder escoger entre uno y otro ya que a este otro se le bloquea. Ahora, si se comparan estos resultados con la encuesta que se hizo hace un año después de la farsa electoral de noviembre de 2021 o la que se hizo en enero al iniciar este año, pareciera que se mantienen las mismas tendencias, pero que hay algunos factores que se van agravando. La tendencia sobre el deterioro del costo de la vida y por el otro lado la reducción del nivel de apoyo que el propio gobierno tiene dentro de sus propios seguidores. Definitivamente este año y ese impacto económico a lo interno de los hogares está tomando un lastre importante a nivel de gobierno en el que ha afectado la imagen de Daniel Ortega, en el que la esperanza que tenía la gente con respecto a lo que el mandatario y su administración podían hacer por solventar los problemas que viven las familias es cada vez menor. Y una vez que el pueblo empieza a perder la esperanza, más el deseo de salir del país en busca de nuevas oportunidades, más la frustración que se vive en el día a día y menos la felicidad a la que se ven expuestos.